El rey Juan Carlos I continúa en boca de todos por los distintos escándalos en los que ha estado envuelvo en el último tiempo, uno de ellos su relación paralela con Corina que ha roto el corazón de la reina Sofía en mil pedazos. Sin importarle mucho los sentimientos de su esposa Sofía, el rey emérito se mantiene en el exilio en Abu Dhabi y recuerda sus románticos momentos con Corina, a un vínculo que lo dejó mal parado a él y a la imagen de la corona. Sin embargo, sus presuntas irregularidades financieras fueron las que opacaron su estrecho vínculo con Corina Larsen, quien no dudó en revelar todos sus secretos para dejar contra las cuerdas al padre del rey Felipe VI. Según el diario La Razón, una fuente cercana a don Juan Carlos desveló que, ni sus hijas consiguen que el rey deje de hablar de esa mujer que le hizo tanto daño. Es tarea imposible. Una mujer con la que compartió muchos años y a la que le entregó su corazón por completo, quien terminó por destrozarlo y hoy, Juan Carlos no tiene más remedio que sumirse en el recuerdo. Muchos rumores corren sobre la situación actual del monarca, quien se encuentra inmerso en la soledad en su lujosa estadía en Emiratos Árabes Unidos y alejado de su familia a la que hoy tanto necesita. Cabe destacar el gran amor que le tiene la reina emérita al que fue jefe de estado de España por casi 40 años. Y es que ella, a pesar de haber estado siempre en su sombra, fue quien estuvo cada vez que él necesitó y lo acompañó en sus malos momentos. Y todavía lo hace a pesar de todo. Por su parte, el emérito necesita volver a su casa para estar con los suyos. Si por él fuera, mañana mismo volvería a España, pero sin la seguridad de que lo recibirían con los brazos abiertos, ni su hijo don Felipe y mucho menos la reina Leticia, quienes están haciendo malabares para limpiar la imagen de la monarquía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!